Cuando se habla de situación epidemiológica, se habla de cómo se encuentra el problema de salud en la población. Cuando se habla de la situación clínica, se refiere a cómo está la enfermedad en la persona. Entonces, ya un poco explicando cómo está la situación sobre la enfermedad renal crónica. Este es un problema global, no solamente afecta a El Salvador, pero sí en términos de años de vida potencialmente perdidos, que es un indicador importante para definir si una enfermedad es grave o no. La enfermedad renal crónica en nuestro país es un verdadero problema de salud pública, dado que sobre todo en el sexo masculino afecta fundamentalmente, ya que duplica la presencia de esta enfermedad en los hombres salvadoreños con respecto a las mujeres. Es decir, que por cada mujer hay dos hombres padeciendo de la enfermedad renal crónica. Y es en el hombre la primera causa de disminuir los años de vida en el salvadoreño. Es decir, que se vive menos si se padece la enfermedad renal crónica, si no se atiende a tiempo, si no se trata a tiempo. Y en este caso, para ponerte en perspectiva cómo se encuentra El Salvador a nivel mundial, tenemos las mortalidades más altas de América, 17 veces más elevada que Canadá, por ponerlo de un ejemplo, o Cuba. Competimos con varios países centroamericanos como Nicaragua. Sin embargo, los esfuerzos que se han venido desarrollando en casi tres décadas por parte de los colegas, las instituciones, el trabajo desarrollado por la investigación, logró detectar que existe un problema. Y disponemos como país de una encuesta nacional de país, donde tenemos conocimiento que existen alrededor de 400 mil salvadoreños y salvadoreñas que padecen de enfermedad renal crónica en cualquiera de las etapas. Uno de cada 10 personas padecen de enfermedad renal crónica en el mundo. Y en nuestro país puede llegar hasta 20 en las comunidades agrícolas. Esa situación, pues, es la situación que nos demanda que hablemos sobre riñón, al menos este día. Ahora, ¿cuál es el...? Si lo puedes poner como en un ranking de la gravedad de una enfermedad, ¿dónde está el tema de las enfermedades renales? Digamos, en la importancia de la gravedad, si se puede decir así. El problema de la gravedad es que esta es una enfermedad emergente y catastrófica, así se denomina. Emergente porque los recursos disponibles, inclusive para los países desarrollados como Estados Unidos, es insostenible. Entonces, no solamente se define como un problema que, de hecho, afecta a la población económicamente activa, sino que el país o los recursos disponibles para atender esta problemática en la última etapa, llámese diálisis o trasplante, es sumamente caro. A Estados Unidos le cuesta 80 mil dólares por paciente por año para devolverlo a una calidad de vida que le permita ser activo. En el mundo, lo que más afecta, en términos de años perdidos, en una persona que debe vivir 72 como promedio, en el caso de El Salvador, lo que está a la cabeza son las enfermedades cardiovasculares. Y, en tercer lugar, el cáncer. Entonces, El Salvador, en el caso de nosotros, el hombre, la enfermedad renal atraviesa esa frontera del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, y es el primer lugar. En la mujer es la segunda. Entonces, para que tengan una idea, también padecer de los riñones no solamente afecta a los riñones en sí, sino que afecta a todos los órganos, y es la primera causa de muerte cardiovascular. Es decir, que cuidando tus riñones, salvas tu corazón. Mira, me llama la atención, ¿por qué se duplica la cantidad de casos en hombres? Es un fenómeno bien interesante. En nuestro país, lo que nosotros identificamos es que cada 10 enfermos o enfermas adultas, adultos nosotros tenemos que 7 están acompañadas de diabetes mellitus, como primera causa que daña los riñones, hipertensión arterial, 7 de cada 10. Pero 3 de cada 10 no tienen estas enfermedades y están teniendo 3 condiciones importantes. Residen o han residido en comunidades agrícolas, trabajan o han trabajado en actividad agrícola, y están expuestos a un medio ambiente contaminado, contaminado condiciones laborales, agrícolas y de salud, que ha definido una nueva entidad nosológica que muchos de nuestros colegas lanzaron esa voz a finales de los 90, y nuestro país tuvo la oportunidad de tener la descripción más definida de esta nueva enfermedad, que es la que pienso que se superpone o se traslapa con las causas ya conocidas que afectan a otros países. ¿Y cuáles son las funciones, digamos en términos generales, si nos puedes orientar aquí para conocer más sobre el tema de la función de los riñones? ¿Cuál es la función de los riñones? Yo siempre me pongo, uno piensa que es un tema conocido, porque uno está en este mundo, pero cada vez uno se da cuenta que se conoce poco sobre los riñones. Yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo a cada uno de ustedes, ¿para qué sirven los riñones? ¿O qué han escuchado hablar sobre los riñones? No estudiamos para el examen, profesor. Anatomía, no. Sí, profesor, no nos pongan en esta situación. No, no, digo, la mayoría siempre lo relaciona con la limpieza, que son filtros, es decir, es una función bastante limitada, pero yo les quiero decir que, por ejemplo, los riñones son los responsables de que los huesos estén calcificados, o sea, que se encarga de activar la vitamina D, que se encarga de absorber calcio en los intestinos y que el calcio pueda estar fortaleciendo los huesos, es una función que casi nadie habla. Produce la sangre, es decir, que gracias a la función endócrina del riñón se produce una hormona que se llama eritropoyetina, que produce la sangre en la médula ósea, es decir, que la anemia es un signo temprano de que el riñón no está funcionando. El calcio bajo es una señal de que el riñón no está funcionando. Otra función importante es que el encargado es regular la presión arterial. Esta es una función que muchas veces la gente piensa que la presión arterial es del cardiólogo, fundamentalmente. La verdad es que no es de nadie, pero el riñón es el encargado de hacer los mecanismos necesarios para que la presión arterial esté controlada. Otra de las funciones que también casi no se habla es una función metabólica. En las condiciones de exceso físico produce azúcar combustible a través de ciclos específicos metabólicos que producen energía. Y bueno, las que ya conocemos también es la regular, los electrolitos, sodio, potasio, que son tan importantes para la actividad muscular. Yo me recuerdo que yo tuve un paciente que fue goleador de la tercera división que padeció de insuficiencia renal crónica, al menos así lo tenía definido. Y comenzamos a ver diferentes jugadores de fútbol que comenzaban a tener problemas de salud en el oriente del país. Entonces se hablaba mucho de deshidratación, que el sol, que la insolación, pero los riñones son los encargados de que no pierdas sodio ni cloro. Puedes perderlo en el sudor, porque es normal, pero si los riñones están dañados por algún tóxico, por alguna lesión reiterada, por las deshidrataciones repetitivas o la exposición a tóxicos, hace que muchos jugadores de fútbol se dedican a otras actividades no deportivas, por ejemplo son agricultores. Hemos visto casos que se desmayan o presentan bajas déficits de rendimiento porque sus riñones no son capaces de regular los electrolitos. Me acuerdo que cuando salió el Gatorade, que bueno, no los patrocina, pero pudiera. En los deportes. Debería. En los deportes. No hay mejor refresco hidratante o regulador de los electrolitos y agua como los riñones. Y si no están bien, yo me pregunto cuántos jugadores de fútbol son evaluados para medir la función renal. Yo siempre me he puesto a la disposición para poder apoyar a cualquier equipo en cualquier evaluación. porque eso es importante. A veces el paciente pierde mucho sodio, mucho cloro y anda mucha debilidad, calambres. Y después dicen, es que no comen bien. ¿Y de qué? Si no tienen una revisión adecuada de sus riñones. Y bueno, las funciones más conocidas, que es la desintoxicación. Todo lo que entra por la piel, respiramos, comemos, debe de desintoxicarse por tres órganos. Pulmón, hígado y riñón. Quien hace el trabajo exquisito son los riñones. Entonces, alguien me pregunta, ¿cuál es la función de los riñones? Es contribuir al equilibrio de las funciones orgánicas de todo el cuerpo. Los riñones son como los sentinelas de que la salud esté estabilizada. Es como un sensor, pero también es un especial sentinela para que haya adecuada función de los otros órganos. Carlos, una pregunta, ¿y qué pasó cuando te ofreciste para...? ¿Qué 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 pasó cuando te ofreciste para...?